Estamos ahorita avanzando lo que es este hipótesis nivel relacional en sí donde vimos que en este nivel de investigación nivel relacional básicamente los estadísticos que más utilizan vienen a ser las pruebas de chi cuadrado o las pruebas de correlación de Pearson son las más clásicas pero no son las únicas chi cuadrado es una prueba no paramétrica correlación de Pearson no es una prueba paramétrica en sí chi cuadrado es una no paramétrica y el nivel relacional siempre va a buscar dependencia probabilística entre el grupo A y el grupo B algún grupo depende del otro sí o no hay diferencia hay esta asociación hay correlación es un factor de riesgo o no no sé eso es uno de los puntos que se ve en este nivel de investigación voy a saltarme de acá directamente acuérdense ustedes que uno de los propósitos investigativos de este investigación de este nivel de investigación es el objetivo comparar los grupos y decíamos cuando hago un estudio de comparación de dos grupos pueden estos estudios se pueden hacer de dos maneras de manera transversal cuando yo levanto una sola vez la información quiere decir el hago el estudio a los niños y a las niñas le mido su peso su talla su perímetro cefálico su circunferencia en sí sus pliegues hago un estudio de completo antropométrico tanto del niño y de la niña para saber cómo está su estado nutricional y por ende evaluar al paciente en sí y saber si hay diferencia entre el estado nutricional del niño con el estado nutricional de la niña eso es comparar dos grupos no sólo un niño niña un hombre una mujer o también decíamos estudios que pueden darse de comparar dos grupos pero cuando ya entra una dieta un tratamiento una intervención y queremos este evaluar el efecto de esa dieta comprobar ese efecto de ese nuevo tratamiento de esa nueva suplementación en sí de ese nuevo el nuevo menú que se está dando entonces ahí entra lo que es comparar dos grupos pero en dos etapas lo que llamamos estudios longitudinales la etapa 1 que es la etapa pre test que cuando se evalúa todos los pacientes y se los separa en dos grupos en sí la etapa pre test con la etapa antes luego en un periodo de tiempo se le da un tratamiento a un grupo pongámosle el grupo experimental y el grupo control no se le da tratamiento eso es un ejemplo y terminado el tiempo de tratamiento se vuelve a evaluar un post test en sí las mismas variables que evaluamos antes del tratamiento la volvemos a evaluar post tratamiento en sí el post test y hacemos la comparación de grupos y hacemos la comparación antes después en sí que eso es lo que se realiza también en este nivel de investigación y en este objetivo estadístico entonces el objetivo estadístico en estas investigaciones pueden ser transversal solamente levanto información una sola vez y comparo los dos grupos o puedo hacer un estudio longitudinal donde comparo los dos grupos antes se da un tratamiento o una intervención o una manipulación y luego se compara el después en sí el nivel de comparar dos grupos se puede trabajar de manera transversal o se puede trabajar de una manera longitudinal mínimo realizar dos medidas eso era otro ejemplo que estábamos viendo en este nivel de investigación voy a saltarme los demás niveles en sí decíamos que cuando veíamos los partes de comparar dos grupos número uno existen las pruebas paramétricas y las dos paramétricas entonces la prueba paramétrica para comparar dos grupos se llama ted estudios para muestras independientes siempre y cuando ésta tenga distribución normal pero si esa variable no tiene distribución normal se utiliza el homólogo no paramétrico u de manwind o si se trabaja con variables ordinales pero si estoy trabajando con variables 100% nominales ya sea nominal nicotómica nominal politómica se utilizan la prueba de chi cuadrado de homogeneidad la corrección de jace o el test exacto de fischer que es otra prueba cualitativa en este caso veíamos en primer lugar que para comparar dos grupos decíamos ted estudios para muestra independiente es la prueba paramétrica entonces para poder realizar esta prueba paramétrica sí o sí se trata de comparar las medias de dos grupos quiere decir los promedios del grupo uno con el promedio del grupo dos entonces esa es esa es la primera instancia es lo básico que se debe hacer cuando yo tengo dos grupos comparar los promedios revisar las desviaciones estándares los errores estándares en sí y evaluar el límite mínimo inferior y el límite superior de esa media correspondiente entonces pero nos basamos sobre los pilares para comparar ambos grupos sobre las medias eso es número uno sobre los promedios número dos esa variable numérica generalmente la variable numérica que vamos a trabajar es la variable dependiente esa es la variable numérica el colesterol total el triglicéridos esa es la variable dependiente la variable independiente es el grupo experimental el grupo control la variable independiente es el tratamiento de la lecitina el fármaco que se está dando esas son eso es la variable independiente pero el efecto lo vamos a evaluar sobre la variable numérica y esa variable numérica tenemos que saber si tiene o no tiene distribución normal entonces si esa variable numérica presenta distribución normal califica para hacer una prueba paramétrica en sí que realicen la prueba de ted student para muestra independiente otro más si en la prueba de levenet o en la prueba de igualdad de varianza otros libros le llaman la prueba de homoselasticidad en sí si las varianzas son iguales pues se asume la primera fila del resultado de la ted student pero si las varianzas son distintas en la prueba de levenet se asume la segunda fila eso vamos enseguida a recapitular ok entonces esto es lo que habíamos visto cómo se formula la hipótesis el promedio del grupo 1 es distinto al promedio del grupo 2 o la media del grupo 1 no es distinto o es igual al promedio del grupo 2 en sí y ahí se aplica la prueba paramétrica ted student para muestras independientes a su vez también decíamos este tipo de estudios se puede realizar a dos coles la campana de GAU o una sola cola dos colas cuando estamos planteando la hipótesis alternativa que la media del grupo 1 es diferente a la media del grupo 2 pero si yo digo que la media o el valor del grupo 1 es menor que el grupo 2 estoy haciendo un estudio unilateral a una sola cola en la campana de GAUS con un alfa así que o si la hipótesis alternativa diría el promedio o el resultado de este grupo 1 es mayor que el resultado del grupo 2 o la media del grupo 2 igual mayor que o menor que ese término se utiliza de manera unilateral a una sola cola en la campana de GAUS bueno entonces con esa explicación ahora vimos este 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 ejemplo de acá pero no me voy a centrar en este vamos a centrarnos en el caso de este estudio que al principio inclusive está con rojo efecto ahora empiezan a van a aparecer los términos tamaño del efecto la potencia estadística en sí pero cuando hacemos un estudio de efecto o efectividad un estudio de eficacia efecto de un complemento efecto de una dieta efecto de un de un fármaco efecto de una capa de una capacitación efecto de un taller entonces cuando yo quiero medir el efecto la efectividad estos son los pasos que se deben hacer se debe hacer un pre-test y se debe hacer un post-test en sí para evaluar ese tratamiento esa intervención o en este caso esta complementación y fíjense cómo empieza el efecto lo queremos ver sobre el perfil lipídico por eso está con rojo el efecto se va a ver sobre el perfil lipídico entonces quién va a ser la causa quién va a ser el tratamiento la lecitina vamos a ver que este está este complemento cómo va a afectar al perfil lipídico en sí al índice heterogénico igual en un periodo de siete semanas bueno todo lo demás es protocolo de elaboración un título de investigación después de acá una vez que se tiene ya este el tema posteriormente decíamos yo debo formular los objetivos y tengo que tener bien en cuenta las variables con las cuales voy a trabajar en este caso si el efecto se va a dar a nivel del perfil lipídico entonces el perfil lipídico es mi variable dependiente quiere decir que mis variables dependientes del perfil lipídico y esta está desagregada en colesterol hdl colesterol bueno en ldl colesterol malo bldl de baja densidad y triglicéridos en estos cinco metabolitos que forman parte del perfil lipídico o el perfil lipídico vendría a ser mi variable dependiente porque es ahí donde va a aplicar el efecto y mi variable independiente pues una de ellas va a formar parte mi grupo experimental y otro va a formar parte del grupo control y aparte mi variable independiente va a ser él en la complementación el tratamiento la lecitina en sí así que como una variable dicotómica la variable dicotómica viene a ser el grupo experimental y el grupo control y las variables numéricas son las que forman el perfil lipídico entonces hay que hacer la comparación entre grupo experimental y control con colesterol grupo experimental y control con hdl grupo experimental y control versus ldl grupo experimental y control versus bldl grupo experimental y control versus triglicéridos y con cada metabolito del perfil lipídico hay que compararlo con el grupo de estudio a eso nos referimos ok entonces estamos repasando lo que hemos visto la anterior semana y decíamos cuando el proceso de comparar de dos grupos cuando se hacen en dos ocasiones se hace una evaluación antes y luego se hace una evaluación después esos son estudios longitudinales porque yo estoy midiendo la variable perfil lipídico antes de dar el tratamiento y voy a medir el perfil lipídico pasado el tratamiento en sí y de manera indirecta con el colesterol con el triglicéridos con el estado nutricional voy a ver si este tratamiento con lecitina cumplió el efecto correspondiente o no tiene el efecto en sí sobre los los metabolitos del perfil bueno entonces decíamos esto es lo que ya había explicado la anterior semana el grupo experimental está formado por una cierta cantidad de la muestra la mitad con preferencia el grupo control es la otra mitad y al grupo experimental se le va a administrar la lecitina y al grupo control se le va a dar un placebo en sí un un compuesto químico o el placebo no tiene el principio activo entonces a lo máximo solamente tiene almidón en sí así que se va a hacer creer que también al grupo control o se hizo creer que también al grupo control se le estaba dando lecitina pero en realidad no se le estaba dando se le estaba dando un placebo en sí pero eso no lo sabe la unidad de estudio no lo saben los pacientes lo sabe el investigador así que después primero se hace una evaluación antes se sacan todos los parámetros en sí y se empieza el tratamiento este periodo de tiempo que puede durar dos meses tres meses cuatro meses dependiendo este el tipo de experimento que se esté haciendo si pongámosle este experimento puede durar 14 semanas pero no podemos hacer en siete podemos hacer corte de semanas en sí este experimento es para pongámosle 22 semanas pero podemos hacer un corte de 11 y en esas 11 semanas ya podemos predecir lo que podría suceder si este se puede inferir o generalizar o proyectar de las 11 a las 22 semanas en sí entonces se hacen cortes inclusive también el periodo de tiempo que ese periodo de tiempo ya se establece por la clínica un tiempo recomendado que en este caso para este tipo de estudio se vio que la lecitina ya se podía ver los efectos a las 7 semanas no había necesidad de esperar este 14 semanas en sí entonces se hizo el corte de 7 y los pasos fíjense lo que lo que ustedes van a ver mayormente muchos trabajos es para un estudio experimental longitudinal lo primero las variables dependientes que en este caso son las variables perfil lipídico generalmente las variables dependientes en un estudio experimental son variables cuantitativas mayormente se sugieren son más 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 específicas entonces el número uno los pasos para este nivel experimental de comparar dos grupos es saber si tienen distribución normal las variables cuantitativas si tienen este igualdad de varianza según la prueba del évenet comprobar si hay diferencia antes del tratamiento lo ideal que antes que empiece el tratamiento es que aquí no haya diferencia que sean igual los dos grupos y luego será el tratamiento por un periodo de tiempo en este caso siete semanas y se evalúa después del tratamiento en sí y aquí al finalizar el punto 4 para evaluar después del tratamiento lo ideal es pues que si haya diferencia porque al ver diferencias vamos a ver que el tratamiento realmente pues cumplir el efecto correspondiente y el paso 5 que ya es el protocolo que es este presentar los resultados de la investigación todo este proceso decíamos se realiza en el spcs paso número uno calcular la distribución normal de todas las variables cuantitativas ya sabemos cuáles son los pasos analizar estadísticos descriptivos explorar trasladamos todas las variables numéricas que queremos estudiar al lado derecho en gráfico colocamos gráficos de prueba de normalidad y nos van a salir los estadísticos de tipo de normalidad y como estoy trabajando con 50 pacientes entonces de 50 a más pacientes se utiliza la prueba de colmogorot y en este caso pues la mayoría dio todas las pruebas del perfil lipídico dieron mayor a 0,05 entonces no se rechaza la hipótesis nula la hipótesis nula sería verdadera y que diría la hipótesis nula que estas variables numéricas del perfil lipídico son iguales a una distribución normal así es igual a una distribución normal quiere decir que si presenta distribución normal las variables dependientes ahora como ya sabemos que estas variables presentan distribución normal paso número 2 es puede aplicar la prueba paramétrica de ted student para muestras independientes donde el paso 2 se engloba con el paso número 3 porque eso lo va a sacar el sps junto va a sacar la prueba de leve net y una vez ya evaluado a todos los grupos experimental y control como están antes de empezar la complementación por eso aquí se coloca h1 va a decir que existe diferencia h0 va a decir no existe diferencia y lo ideal tiene que ser que antes que empiece el tratamiento ambos grupos que vamos a comparar sean iguales no es sugerible que empiece a comparar dos grupos si hay diferencia porque me va a costar realmente este saber si esa diferencia luego del tratamiento se debió al tratamiento se debió porque el uno estaba con más peso tropezo etcétera se no no es lo mismo hacer un programa o una dieta para personas con bajo peso es completamente distinto entonces no puedo lo ideal que antes que sean los dos del mismo mismo grupo lo o los dos son del grupo de nutrición o bajo peso o los dos grupos son con sobrepeso en el caso nutricional a eso me refiero o los dos grupos tienen la presión elevada o no o los dos grupos tienen los triglicéridos elevados o no lo lo ideal es que si tengan los dos grupos por igual que prime h0 a eso no estamos refiriendo los pasos se hace la prueba de este de estudio ya esto ya lo hemos visto con ustedes directamente vamos a la al resultado porque esto lo vamos a utilizar para lo que viene ahorita piense que esto saque el s pcs grupo experimental la cantidad 25 pacientes grupo control 25 pacientes la media el grupo experimental 249 la media el grupo control 237 la desviación estándar de ambos grupos el error estándar de ambos grupos requisitos que nos pide para poder publicar un trabajo de investigación científico los estadísticos básicos la media el error la desviación estándar y aparte de eso fijémonos que que también nos pide los intervalos que está en la parte derecha el intervalo inferior y el intervalo superior pero aquí en la prueba de de ted student y la mitad la prueba el deben es teníamos que fijarnos en esta parte de la prueba el deben es si el p valor es mayor al 5% las varianzas son iguales h 0 y se no se rechaza la hipótesis nula en este caso si no se la acepta o perdón o si no se la toma como verdadera cosa que esa sería la evaluación antes antes de empezar el tratamiento estamos viendo que se aceptó o no se rechazó la hipótesis nula así que eso está bien está bien porque el colesterol o las pruebas del perfil lipídico son iguales en ambos grupos antes de empezar el tratamiento en sí o antes de empezar la complementación luego pasaban las siete semanas que era el estudio que le había comentado donde se le da todos los días el estudiante tenía que ir 7 de la mañana a la unidad operativa de tránsito y darle su cápsula de lecitina a cada a cada oficial en sí y los sábados y domingos hacer 50 llamadas porque le dejaba una cápsula por día en sí este para sábado y otro para domingo y tenía que cerciorarse que sí o sí lo cumpla porque si no chao este tratamiento y empezar de nuevo y eso es presupuesto gasto y tiempo y recurso así que se vieron bien toda aquella contingencia para luego posteriormente ya una vez terminada las siete semanas se hizo la evaluación después qué pasó con los resultados en sí igualmente si eso se hace la prueba en el spcs y eso hemos visto directamente esto es lo que necesitamos y lo que nos interesa mayormente qué pasó al final del estudio resulta que en este caso el resultado salió que el p valor es menor a 0,05 el p valor de la prueba este de estudios quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa que dice que hay diferencia entre ambos grupos en sí y al ver diferencias estamos viendo en la media al comparar las medias 216 si es más bajo que 251 el grupo control grupo experimental tiene una media de 216 bajo el promedio de colesterol grupo control no grupo control sigue subiendo su colesterol pero fijémonos lo normal es que el colesterol esté de 200 hacia abajo en cambio el grupo experimental tiene un este un valor de 216 si bien hay diferencia significativa pero en la parte clínica de diagnóstico aún los policías estarían como se llama con el colesterol elevado el grupo experimental pero mucho menos que el grupo control no es lo mismo que le falte 16 miligramos para llegar a 200 que el grupo control le falta 51 miligramos bajar para llegar para estar normal su colesterol quiere decir que en siete semanas se lograron bajar el colesterol hasta 216 el grupo experimental ahora si extendemos siete semanas más pues este 216 va a seguir bajando hasta hasta estar en su estado normal en sí a eso nos estamos refiriendo hasta estar su colesterol normal bueno hasta ahí era la presentación luego se concluyen los resultados en sí se presenta todo esto en una tabla donde se toma en cuenta el grupo en este caso la variable colesterol lo mismo se hace para el triglicérido para hdl ldl la tarea que me presentaron en sí se saca se colocan todos los estadísticos grupo pre pre test ante el tratamiento se compara con el post test post tratamiento y vemos pues claramente como los valores el grupo experimental de 249 baja 216 del grupo control de 237 suba 251 en el ante el tratamiento el grupo experimental y control tenían los valores de colesterol por igual elevado los dos ahora aquí no aquí hay diferencia si bien sigue el grupo experimental el grupo experimental teniendo el colesterol ligeramente elevado pero ya no es tanto como el grupo experimental el grupo experimental sigue subiendo y decíamos esto lo podemos representar en una gráfica de barra de error donde vemos la media y los intervalos inferiores el intervalo límite superior en sí antes del tratamiento como baja luego las siete semanas el grupo experimental pero en el grupo control antes del tratamiento estaba casi similar al grupo experimental y el grupo control después de siete semanas sigue subiendo su colesterol ok y decíamos como conclusión que se comprueba el efecto hipolipemiante la lecitina de soya sobre los valores de colesterol total ese era el estudio pero no termina de